Girando no tiene ángulo, pasó nomás y se viene el centro para Beles a los 43 minutos, viene el centro, arriba, Piru le deja corta y esto, Gracián, y esto, gol, 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 de Beles que gol mira atentamente el mono Navarro Montoya, las parejas en el área, el hará con mucha rosca, lo que de Bravo para Gracián al arco, Gracián al arco, gol, 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 el de Beles aparece Gracián, en 17 de la primera etapa insiste ahora Somoza, la dejan para, al arco, Bravo, al arco, Bravo, Pegale, Bravo, al arco, va Bravo, va Bravo, en seguida, en carga, la dejan para Gracián, la picó, golazo, gol eso mismo, estamos pensando lo mismo, este gol genial, sobre todo por este pase de Bardaro y por la definición, este movimiento de Gracián es muy bueno ganó Beles como visitante matadero era arquero de gimnasia, Copa Libertadores ante la Liga de Quito, recibió, se acomodó y le pegó al segundo palo aseguró la victoria del equipo de Ruskadores 2006 también con la camiseta de Beles, este tiro libre ante River, voló Germán Lux, pero apenas pudo sentir el aire de esa pelota ejecutada